Música Muy buenas a todos Aquí es Gratos comentando En más Dark Souls Weapon Shot Mod Y esta vez vamos a ir con Uno de los jefes relativamente más Fáciles Aunque a la vez Más difíciles Estamos hablando del lecho del caos De la super bruja de Isolid Y a quien diseñó esto Joder Es para meterle un florescente por el Culo Porque esto brilla más que un Guziluz ¿Guziluz? ¿Guziluz? I don't know Bueno pues no No me acuerdo Esta zona Esta zona la verdad Que siempre me pierdo Más que nada porque no veo nada Creo que hay que tirar todo recto Preguntar a este señor Y este señor Me ha comentado que Esta cosa no es Que es la otra No, aquí no ¿Qué es esa? Creo Espero No Hola ¿Sabes qué? Los divertido Que ese posiblemente me mate No Mierda Que aquí hay una güera Seguro Bien Pues ya hemos encontrado Nuestro destacamento Vale No puedo hacer nada Esto de aquí Vale Y vamos a por el Hecho del caos Aunque posiblemente Bueno aquí voy a hacer una pequeña crampa Porque si no Voy a estar súper jodido Y será un vídeo aún más largo Si ya lo es Pues será aún más largo Pero voy a hacer una pequeña crampa Porque si no Esto se va a convertir En algo Vale Ya aquí me puedo cambiar El anillo De momento Este ¿Dónde estaba el lecho del caos? Creo que es pasando esto Puede ser No me acuerdo Esto es absolutamente Nuevo para mí Vale Sí Vamos Por buen camino Hola pulpo Adiós pulpo Vale Ahora hay que tener Medio cuidado Arma Arma buena Por favor No Estos no Porque nos vamos a encontrar Con una piromántica Mierda A ver Kier Vete un poco A tomar por culo Estoy Peleando con la señorita No venga usted A interferir No Esa mierda Me rompe la armadura Epa Creo que Kier Está muerta No Vale Usted Deje de tocar Los cojones Bueno Que chula Estaban Las piromancias De Dark Souls Uno Bueno Catalor Catalor ¿Sabes? Catalizador De Zaliz Escudo de púas Estada recta Dentada Y Un montón De almas Bueno Vale Vamos a equiparnos Aquí Nuestra crampa Sí Bien De puta madre Porque posiblemente Que no hubiera Bastante Vale Vale Primera fase Bastante Bastante Simple Y os tendréis Que volver a Tragar La intro Bueno La intro No Bien Perfecto Ay Eso Os lo tenéis Que volver A cargar Lo siento ¿Por qué hago esto? Puesto Que se Reinicia Lo que Se dice La zona Vuelvo A aparecer En Enfrente De la niebla Bien Y no ha ido Tan mal Bueno Segunda fase Segunda fase Rompe el suelo Aquí Aquí Para aquí Sí Eh Mire Ay Veale Apuntele Bien No fue tan mal Y tercera Y última fase La fase más horrible Más por culera Más Más De todo De Del lecho Del caos Es que Me voy a caer Posiblemente Al intentar llegar Y tengamos que Volver a repetir Esta zona Lo volveré a dejar En la niebla Y Así Hasta que Que la mate Venga Con dos cojones No ¡No! Then Vuelve No No ¡No! No 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 Y este bicho La verdad que me da No 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 me puedo creer Que haya salido a la primera Me ha salido del culo una hoguera Ni tan mal Que chupi Pues reparar equipo Oye Aquí se ha hecho un buen trabajo Y vamos a subir un poquito de nivel Subenivel Está bien así Y este ha sido el lecho del caos Un jefe Que puede ser bastante por culo O bastante simple Te puede salir a la primera Como te puede salir a la vez décimo octava La patada de lo Jackie Chan ha pegado Bueno Espero que os haya gustado Un saludo Sed felices Y hasta la próxima Adiós